Segunda entrega de la 5 de la Ucha, solo habíamos hablado el lunes y ahora volvimos con esa cara de marciano para hacer 5 noticias deberíamos hacer como 30, porque fueron muchos días y 5 de la Ucha Bueno, no, no, tampoco te entregues así, por favor, eh Pero traje un par de cositas bonitas, así que vamos a la primera noticia del día de hoy, si quieren Ah, esta es muy local, no sé si la vieron No ¿No? No ¿Conocen a la empresa Güemes de colectivos? Sí, claro, ¿cómo no la vamos a conocer? Escuchen esto, ¿le podrían sacar la concesión porque usan cartones en lugar de vidrios en las ventanillas para los viajes de Rosario a Rafaela? ¿Cómo va a ser? Ah, bueno, pero viste que los chicos, hay un quilombo con eso, ¿eh? Porque le tiran piedra Bueno, pero, ¿cómo vas a poner cartones? El problema es que están poniendo cartones porque le rompen los vidrios en cada viaje Entonces, a manera de rebeldía, la empresa Güemes pone cartones Y ayer hubo una movida en Rosario porque los chicos están haciendo carpool para ir de Rafael a Rosario a estudiar Sí, el carpool funciona muy bien Sí Pero cartones Vos sabés que yo, esto me hace acordar a cuando viajábamos a Buenos Aires en tren con mi familia Y llegaba a la zona del salado y tenías que bajar la persiana de metal porque te tiraban cascotazos No sé por qué, porque esa práctica Pero tenías que bajar la persiana de metal porque si no te llenaban de cascotazos y podrían romper el vidrio en ese momento Claro, sí, sí, sí Bueno, hubo varias denuncias en redes sociales La empresa afirma, como bien contaban ustedes, que se lo rompen en la zona de Ibarlucena Y que por el momento no pudieron reemplazarlos Por eso ponen cartones para viajar La gente en las redes sociales se queja por demoras y falta de higiene Además de viajar con una ventanilla de cartón Y sí Es un garrón Si te agarra un día como hoy, por ejemplo Imagínate en invierno una ventanilla de cartón Hoy con lluvia, por ejemplo Si intentamos mojar el carro Mojate, es como ir en bici De Rosario y Rafaela vas en un cole Pagás un montón, pero en bici Pero cuando no llovía Bien Vamos a la segunda Cuídese, cuídese señor, cuídese Cuídese ¿Qué es esto? Esta me encantó Vamos a Perú No voy a hablar de la presidencia de Perú Porque eso es un lío bárbaro Pero sí voy a hablar de ¿Sigue el presidente? ¿Está todavía? Parece que sí Castillo Se está haciendo furor en TikTok Una red social que ustedes no frecuentan mucho Y le traigo fenómenos porque son muy lindos como este Se hizo furor una oveja Que se cree perro Mi vida Y que tiene en jaque A todos los niños De un pueblo peruano ¿Por qué? ¿Qué les hace? ¿Los corren? La oveja llamada La Pepo Ya el apodo es muy bueno La Pepo La Pepo Se volvió viral en muchos videos Porque se muestra tierna Y al fin y al cabo es una oveja muy agresiva Claro, encima tienen una fuerza bárbara las ovejas ¿Nunca te chocó una oveja? Nunca frecuenté con una oveja No, no, me chocó una vez a mí una oveja ¿Te chocó una oveja? Sí ¿Contexto? No, no, se me acercó Yo las estaba acariciando ¿A Martín le pasó todo? No, las estaba acariciando Y cuando se me acerca una Me tira un topetazo Pero casi Casi me tira Me linkeé con Homero Simpson Haciéndole así al Al elefante Nada Yo nunca tuve experiencia con una oveja No, yo la poco Solo la acaricié Y bueno, qué lindo pullover Dije Escuchá La oveja en cuestión La Pepo Le dicen Dicen que podría haber sido encarnada en un perro O que se cree perro Porque echa a los chicos de la calle Esto ocurre en el distrito de Okururo Es Pinar en Perú Se volvió viral obviamente por los videos que subieron en TikTok Donde hay varios niños que se ven sido golpeados o chocados Como le pasó a Martín Rueda Como vemos ahí el niño de la derecha Y ahora me acordé que también anduve arriba de una oveja Mirá Tipo caballito Pero cómo vas a estar arriba de una oveja No, no ahora, pobrecita ¿Ella sobrevivió? Sí, no, yo era mucho más delgado que ahora Bueno, ahí la tenés La oveja la Pepo Se muestra tierna Se muestra sensible Se muestra linda Pero está, te pone ahí un topetazo y te saca de la calle La banco a la Pepo La banco a la Pepo Mala onda Quiero una Pepo Dame una Pepo Claro, así me sacan los infantes de alrededor ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo nunca sé a dónde vas vos Ah, yo tampoco ¿Pasamos entonces? ¿Seguimos? Vamos, vamos ¿Seguimos? Por favor Seguimos rapidito ¿Qué es esto? Un ticket ¿Qué es esto? Vamos a España Sí He traído insólitas situaciones que han sucedido entre gente que hace pedidos a los delivery Y las empresas Globo no está más acá, ¿no? No, creo que no Creo que no ¿Qué te causó gracia? No, el mensaje lo acabo de ver Ah, ¿lo leíste? Lo acabo de ver Bueno, un cliente le hizo un insólito pedido a su delivery Cuando le trajo la comida Un ciudadano español le pidió que saque la basura Básicamente Tráeme la comida y sacá la basura La basura es él ¿Es un sobre? La basura es él ¿Pero qué? ¿Qué te pensás que eso? Bueno, qué sé yo La próxima le va a pedir que le limpie la casa Que, no sé, le pase el perro Claro Pero me parece muy de miserable ¿Cómo le va a decir al tipo? De paso, sacame la basura Ya que estás Ahí te dejé una escoba y barreme la vereda, por favor Que el repartidor deje el pedido en la puerta Y se lleve la basura al salir Así dice el mensaje De último De última, perdón Hacelo personalmente Decirle, che, me haces una gauchada Y ahí, a lo mejor entra el tipo y te lleva la basura Pero así, en el mensaje, habla de una premeditación Y alevosía, digamos ¿Qué te pensás que es un esclavo el delivery? Y casi El delivery se acordó de En este caso, el delivery español Se acordó de muchas situaciones que ocurren en Estados Unidos Con los delivery Donde yo no vi ninguno Pero según este testimonio Algunos repartidores deben bailar, cantar O lo que se les pida el cliente que pide la comida Ah, mirá que bien ¿Qué son? ¿Bufones? ¿Qué es un esclavo? ¿Son bufones? Sirva, sirva A ver, ahora saltá haciendo así Cantá Ahora, date la vuelta Es como un simondice esto, chicos Lo voy a implementar Ah, qué maldita ¿Querés que te pare de bailar? Baila, baila Baila ¿Qué fea que es la gente? A lo sumo si le vas a ¿Qué fea que es la gente? Si le vas a pedir que saque la basura No sé, dejale algo más de propina Claro ¿Por qué vos qué sos? Sos un pobre cuatro de copa que está pidiendo una pizza Claro Y te sentís un poco poderoso Y como siempre digo, no hay nada que delate más la mierda de un ser humano que el poder o el dinero Ahora voy a agregar a la aplicación, voy a ponerla en la nota Cuando toques el portero, cantámela a Pausini, le voy a decir al chico Cantame que me traes Te traje una hamburguesa con papa Es una basura el tipo Claro, algo así sería España Ay, chicos ¿Seguimos? Sigamos Sigamos, llegamos Este, bueno ¿Qué es esto? No sería yo ¿Papio de fútbol? Pedro Hablemos de Pedro ¿Qué es esto? El santafesino, escuchen esto Que tiene 84 años y juega el fútbol dos veces por semana Uf Ahí lo tenés ¿El de azul o el de naranjado? El de azul No, es el de azul No, puede ser cualquiera de las ocho El de naranjado parece mi viejo de tener 55 El de azul tiene 84 ¿Y cuál es la de Pedro? ¿Cómo? ¿Cuál es la qué? Nació en Cañada de Gómez, es electricista Pero también su pasión es el fútbol Juega dos veces por semana a pesar de tener 84 años Y recomendación médica de que baje un poco el ritmo de actividad física ¿Ah, porque corre el tipo? Y sí, juega el fútbol Bueno, porque hay gente que juega parado O Chini juega parado los últimos dos años de carrera Hay gente que juega parada Está bueno porque dice, che, en la familia Falta uno, llamalo al abuelo Claro Y ahí lo incluyen Yo te digo, un tipo que juega el fútbol durante 60 o 70 años Debe tener unas patas y debe tener unos músculos y debe atravar Te digo que... Sí, aparte no se cansan Unas patas Y además debe tener un tiempo Un tiempo Tiempo Igual no lo vimos jugar No, además juega mal Supongo que debe ser bueno No hay video, chicos Capaz que solamente te tira un pase Pedro Siccioli Es la persona en cuestión de la que estamos hablando Tiene 84 años Juega dos veces al fútbol por semana, como decíamos En el Aeroclub de Cañada de Gómez Mirá Lo que más me llama la atención Hay que preguntarle a Santi si lo conoce Claro, yo quiero ver una filmación de esto Es verdad ¿Querés que lo filmemos? Dale, vamos a filmarlo A ver cómo juega No, Santi, Santi Santi Martí Que nos manden un video desmitificando o no Claro Yo quiero ver cómo juega A lo mejor el abuelo dijo, hacemos una nota Claro Y yo me paro en la cancha haciendo que doy un pase Capaz que lo llaman siempre y está en el banco de suplente Y armamos el famoso clickbait Claro Ponele Es una pasión que llevo desde muy chico Tengo la suerte de poder correr y participar con mis amigos Dijo Pedro Nos juntamos 22 personas y somos 77 socios del club Los miércoles nos juntamos a las 21 Y previamente nos anotamos en el grupo de Whatsapp Para saber cuántos somos Ese día corremos una hora No, me parece demasiado Está pirucho Me parece que no sé si llega El abuelo tiene novia, debe tener novia el abuelo ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Una hora te corre? Y acá viene Siempre va para ese lado No, ¿qué para ese lado? Pero con semejante estado físico Píscaro Para algo que no nos percatamos Juega 11 Fútbol 11 ¿De qué juega? No sé, debe ser un 5 Maneja Whatsapp 5 Un volante tapón Debe ser Yo nunca fumé, dijo Nunca me excedí en el alcohol Trato de comer sano A la mañana A la mañana me hago un buen desayuno Con cereales y jugo Es un embole tu vida, abuelo Con vitaminas diarias que me recomendaron Y soy de tener una vida bastante normal ¿Y hasta qué edad planea vivir? No sé, 84 años, che Los chicos ahora se exceden mucho en el alcohol Pero así es el mundo actual Le pediría a los padres que aconsejen más a los chicos Y que haya más unión familiar Bueno, gracias Pedro ¿Qué querés, Pedro? ¿Qué querés? Grande, Pedro Dando mensajes de vida Jugando dos veces a la semana del fútbol De Cañada y Gómez Bien Directo a Rec Te queremos, Pedro Sigamos con más Vamos, dale ¿Qué más tenemos? ¡Ay, ya! Muy de viernes esta ¿Qué es ese pelado? ¿Te gustó? Un culín Un hombre llamó la atención de los vecinos por andar desnudo en bicicleta He traído un montón de casos Sí De distintas actividades Que están buenas a ser desnudo, pero andar en bici El otro día fuiste a una... ¿No trajiste vos el desnudo en una ferretería? Sí Claro Ah, claro Hablamos mucho de lo lindo que es nadar desnudo Chicos, es como que se le une la rayín del culín con la de la espalda, digamos Es como una sola rayita No, no, no Qué poco noble es un culo feo Un culín, sí De verdad Un culín Porque así como el culo es un... ¿Se puede decir culo? Sí, cómo no Sí Ya lo dijiste otra vez Culín, dije Es un espacio lindo ¿El culo es un espacio lindo? Sí, es un espacio que gusta en general a la gente Ajá Viste que a la gente le gusta mirar los culos en general En las revistas Somos miradores de culos Nos gusta el culo El culo es como una cosa... Bueno Hola culos Pero el mal culo... Quiero ver culos El mal culo, el culo feo Sí Hay como una... La verdad que hablemos... Alguna vez tenemos que hablar de la... De culos De la heteronormativa De trastes De la normativa estética del traste Ajá La hegemonía... Pero para ese le parece feo No entiendo Ese es un culo caído Y falta un poquito de tonicidad Sí, el auditor sí Ahora está discutiendo sobre el culo El auditor en el control Che Pensé que se había ido Es un culo caído, sí Pero yendo a la actividad sí Es muy incómodo No, no ¿Te imaginás pedalear Y que te cuelguen? Ahí, sí En el asiento los... ¿El escroto? Claro Capaz que es pequeño Y no siente nada Y el otro que está al vuelo En el salto No, capaz que no Capaz que no hay mucho ahí para... Bueno, esto ocurrió... ¿Y la mujer cómo es? ¿Para la mujer ir de nuda En una bicicleta incómodo también? No, más tranqui Porque no tenemos nada que... Claro, pero para nosotros Es un tema, loco La verdad que no está bueno Andar en bicicleta de nudo Yo no lo hice nunca Es más incómodo de parte del Totó Claro, por eso Con ropa incluida No, claro, no Generalmente Sí Los asientos de las bicicletas Son poco felices, digamos Muy incómodos Este hecho ocurrió En el Reino Unido Chiquillos Sí Donde la identidad de este hombre Fue revelada Se llama Stuart Gilmour ¿Será algo de David Gilmour? No lo sé Pero bueno Se identificó como un naturista Ajá No sé qué es esto No sé si es una nueva ideología Es un pavote Y dijo que volverá a salir a pedalear desnudo Pero ahora para recaudar fondos Para una causa benéfica Y tenés que estar en pelotas Para hacer eso Dice que si puede recaudar fondos Lo hace Para mí Vamos a recaudar en rec Mañana salimos todos Se puede decir en pelotas Acá en Santa Fe hay un periodista Que se prestaría para esta campaña ¿Quién? No sé quién No, no sé Que vaya a Playa Nudista Ah, el Veta El Veta El Veta iba a Playa Nudista ¿Te acordás? Sí, sí, sí Pero aparte contaba el lujo de detalle Sí Está muy verdad No, está mayor No creo que siga siendo Playa Nudista Vamos a hacer una cosa Propongo un día de recaudación Rolando Hanglin, por ejemplo Algunos venimos todos en pelotas No, no Yo no lo voy a permitir Primero porque no me gusto Segundo porque no me resultaría cómodo Estar alrededor de gente desnudo O sea, no, no, no Además, si hay gente de nuda Que sea gente desconocida Sí, es una posibilidad, Raucha Que sea gente desconocida O sea, que a mí no me gusta, por ejemplo Ir a la playa, acá en Santa Fe Pero en Barcelona iba todos los días Ah, lo viste Entonces, a lo mejor tiene que ver con eso Con que nadie te conoce Gilmour dijo Soy un naturista al que le encanta Poder experimentar la vida cotidiana Sin las restricciones de la ropa Promoviendo la positividad corporal Abrazando la individualidad Que son nuestros cuerpos Mostrando a las personas Que está bien ser diferente Ya sea en tamaño, forma, color O en el bienestar general Que te puede dar Estaba pensando en eso Gilmour, dejá de fumar Sí, además la culpa no es de Gilmour La culpa no es del chancho No es de Gilmour Dice que le preguntaron la hora Y le dijo Disculpame, la verdad que me agarrás en bola Es bueno, es de salón Pero es bueno Dale, cambiemos de nota Antes de que arranquemos más Hasta acá íbamos cinco ya Pero traje un plus hoy ¿Qué es esto? Traje un extra A ver Hablemos de asado Porque se viene el fin de semana Anoche dije Quiero cocinar un asado Hace como dos semanas Que no voy a asar Qué rico ¿Cuántos asados tenés en el lomo? Un montón Un por fin de semana ¿Se cuentan los asados? Durante diez años Quince años Yo en varias peñas de amigos Vi esto que ocurrió acá ¿Alguna vez se te prendió fuego? 100 O sea, ¿qué? ¿El asado? Sí Y cuando tenés mucha braza abajo Y salta un poco de grasa De grasa A veces se prende fuego, sí Bueno Se combustiona de los lindos Claro Le traje a mí en la peña Donde se prendió fuego Hay que tener calma en esas circunstancias Calma Hay que actuar con calma Nunca volverse loco Porque eso le decía a mi hija Un día que empezó a editar Calma, calma Frente al fuego, calma Porque la locura puede hacerte La arrebata O puede hacerte provocar cosas peores Claro En una famosa choripañada Un amigo cuestionó El origen de los chorizos La calidad de los chorizos Porque se prendían fuego y demás Pero bueno Les traje el caso de Carlitos Sí, pero mucha grasa Que se le prendió Fuego el asado Y no hacía nada Y la familia lo empezó a putear Por favor, mírenlo Que le está prendiendo Que le está prendiendo Hay volumen ¿Qué hace algo, Carlitos? Ahí calma Pero mirá el quilombo Que es eso, Connie Qué calma Ahí calma Pero él no sacaba Ni la carne, chicos ¿Ves? La actitud de la remera Es la adecuada La remera azul Es la adecuada Pero no está sacando la carne Tampoco Ese es Carlitos No sabe qué hacer La mujer le apaga el fuego ¿Qué es Carlitos? 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 Carlitos tiene un problema Ahí Que es la pared La pared que se para De donde se prende el fuego ¿Ves? Pero mirá el fuego Porque si vos no tenés Una pared Vos corres el fuego Lo corres Dejás de ir Que después vas apagándolo De a poco A Sano para mí Tiene que entrar al asador A Sano la hoguera ¿Por qué no ponés a Sano? Pero escuchá Ahí ya perdiste toda la carne Perdiste toda la carne No tenés chance de nada No, no, no Pero no Porque la señora Lo está sacando Mientras él está mirando Enamorado del fuego La señora saca la carne No, la está sacando la carne Está tratando de apagar el fuego Es un error Hay que correr el fuego De abajo primero En cuestión Al auditor no le pasa esto Hace hermosos asados A mí tampoco ¿Cuándo nos juntaba otra vez? No sé Nunca probé un asado tuyo Probé más del auditor Sí, es verdad Chau Pablo Luca Bueno, esto ha sido Hemos llegado al final Saludos a Lola A la familia Sácalo a Saro Chau